... Estamos aquí concentrados para denunciar la muerte en accidente laboral... ...del vecino de Balmaseda, que no podemos decir más que las iniciales, MLC... ...y para denunciar su muerte, que la precariedad mata... ...y también para mostrar nuestras condolencias... ...y dar un gran abrazo a la familia y amigos del fallecido. Lo que venimos a denunciar aquí es que la precariedad mata, que los ritmos de trabajo... ...las jornadas flexibles, el meter horas, el no tener un convenio ni regular... ...las condiciones laborales y emperodarlas, lo que está provocando es que haya más accidentes. Las empresas entienden que como sus beneficios tienen que seguir creciendo... ...lo que deciden es hacerlo quitando de la salud laboral. Para la patronal y las empresas, sus beneficios son poner en peligro nuestra salud. Y lo que queremos denunciar es, una vez más, que esto tiene que tener una respuesta... ...tanto social como política, que esto no es un problema de un accidentado... ...y que ha sido por mala suerte, sino que tiene unas responsabilidades... ...tanto políticas como laborales. No entendemos cuál es el papel de Osalar, porque eso lo aparece cuando hay el accidentado... ...y no hace la medida preventiva. No entendemos qué se hace desde el Gobierno de Bascongado, que se hacen muchas jornadas... ...pero luego son incapaces de, ellos como contratistas, impedir que las empresas... ...sigan funcionando libremente en el mercado, a pesar de que llevan asesinatos a sus espaldas... ...y en cómo las diferentes reformas, lo único que están consiguiendo es que el empleo... ...se empeore y ahora ya solo nos faltan que nos hagan trabajar hasta los 67 años. ¡Suscríbete al canal!